El número de parados subió en el mes de enero en Navarra en 2.139 personas, casi un 5% respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 45.150. Desde el gobierno lo ven preocupante, aunque aseguran que es el mejor dato de enero desde que comenzó la crisis. Muy malos datos y eso no hace más que incentivarnos, en nuestro caso estimularnos para seguir trabajando. Muy buenas tardes. El Ejecutivo Foral asegura que desde enero de 2010 a enero de 2011, Navarra se ha situado entre las comunidades que tienen menos paro, aunque este mes de enero el desempleo ha subido en Navarra por encima de la media nacional, que ha aumentado en un 3,2%. Con este incremento el país cuenta con más de 4.200.000 parados y registra el peor dato de toda la serie histórica desde 1996. Pero el día nos deja además la firma del acuerdo social y económico suscrito por el gobierno y los agentes sociales para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones, que incluye además de la reforma de estas, actos en materia laboral, energética, industrial y de innovación. Hoy se ha inaugurado el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales para Menores de Entre 14 y 18 años en Ilundain. El centro cuenta con 20 plazas y es un proyecto de intervención socioeducativa al amparo de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social de Menores. Tras el anuncio de que Alemania busca trabajadores cualificados en nuestro país, muchos han empezado a plantearse la posibilidad de marcharse y para ello es imprescindible saber alemán. Desde la Escuela de Idiomas creen que la demanda de alemán puede aumentar. Hoy es 2 de febrero y estamos en escalera. Ya hemos subido el segundo peldaño hacia las fiestas de San Fermín y muchos celebrarán que el 6 de julio está cada vez más cerca. Walter Pandiani se ha despachado a gusto tras el entrenamiento de hoy. Ha criticado a Cristiano Ronaldo por su actitud en el campo e incluso le ha recomendado que aprenda de Leo Messi. Creo que el futbolista es un fenómeno, pero le falta, le falla un poquito, pero igual le falta algún tornillo para hacer las cosas que hace. Canal 6 Noticias. Hoy en el Garzaro. El paro subió en Navarra el pasado mes de enero en un 4,97%, así que la cifra total de desempleados se sitúa en la comunidad foral en los 45.150 trabajadores. Solo en este mes de enero pasaron a engrosar las listas del INEM 2.139 navarros. El número de parados subió en enero en Navarra en 2.139 personas. Echen cuenta, 69 personas al día, un 4,97% más respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados en nuestra comunidad se sitúa en 45.150. Pues malos datos, muy malos datos. Y eso no hace más que incentivarnos, en nuestro caso estimularnos, para seguir trabajando a efectos de que los próximos meses, yo estoy convencido que así ocurrirá, porque entran en funcionamiento un número determinado de programas, de fomento del empleo, los próximos meses, pues pueden ser mejores. Del total de desempleados, 21.975 son hombres y 23.175 mujeres. 5.107 son menores de 25 años y 40.043 mayores de esa edad. Por sectores económicos, la mayoría de los parados en Navarra se enmarcan en el sector servicios, seguidos del sector industria, construcción y agricultura. Este año, pues en Navarra, en Navarra, yo creo, por las tasas de crecimiento económico que estoy observando, pues al final dejaremos de perder empleo y quizá empecemos a crear algo. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar enero en más de 4,2 millones de personas, tras subir en 130.930 desempleados, con un aumento porcentual del 3,2 respecto al mes de diciembre. El Gobierno y los agentes sociales han firmado hoy el Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento del Empleo y la Garantía de las Pensiones, que incluye además de la reforma de estas pactos en materia laboral, energética, industrial y de innovación. El acuerdo que supone la reanudación del diálogo social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, también contempla la reforma de las políticas activas de empleo y sienta las bases para la negociación colectiva. El principal aspecto del pacto global firmado por el Gobierno y los agentes sociales es la reforma del sistema de pensiones, que eleva la edad de jubilación a los 67 años, aunque los trabajadores que hayan cotizado 38,5 podrán retirarse a los 65 años. El acuerdo dice que el diálogo social forma parte esencial de la historia de nuestras relaciones laborales democráticas y recuerda además que este acuerdo viene precisamente a reafirmar la importancia, el valor, la vigencia y la utilidad de este diálogo. Hoy hemos firmado una nueva tarea de equipo para hacer que la recuperación económica llegue cuanto antes, la creación de empleo, que es la gran aspiración del colectivo, de los españoles, de todos los españoles, sea una realidad. La Asamblea Nacional de Eusco Alcartasuna, reunida ayer en Vitoria durante más de tres horas, dio a conocer pasadas las 11 de la noche la resolución aprobada, en la que solo deja claro que tendrá que ser la actual Nafarroa Bay quien decida el futuro de este partido en la coalición. El máximo órgano interno de Eusco Alcartasuna se negó a que el partido se comprometa, por escrito, a dejar sin valor cualquier acuerdo que tenga con Batasuna y que afecte a Navarra, como le ha exigido el resto de socios de Nafarroa Bay. Y rechazo suma a su firma el acuerdo que, en este sentido, firmaron el pasado viernes al hablar PNV a independientes, aunque mantiene su apuesta por continuar en la coalición como único compromiso electoral. Eso sí, ha anunciado que mantendrá sus acuerdos estratégicos con Batasuna. Es un circo político. No sé cuánto existe en este circo de escenificación y cuánto existe de realidad. No se está analizando convenientemente desde el punto de vista ético y político. Las consecuencias derivadas de un acuerdo que un partido como Ea tiene con una organización ilegalizada como es Batasuna. No se puede estar jugando con dos barajas a la vez. Una baraja con los que se dice que son terroristas o apoyan a los terroristas y, por otro lado, partidos democráticos. Aquí hay una gran lucha de poder. Nafarroa Bay es una jaula de grillos. Desde luego es un matrimonio de conveniencia mal ha venido y llevan un año discutiendo solo de ellos mismos y de sus repartos de sillones y de poder, mientras otros siguen sin tener claro con qué proyecto y con qué siglas se van a presentar a las elecciones. Respecto a la polémica que se ha levantado estos últimos días en torno al gasto competencial de las autonomías, hoy se han manifestado los principales partidos de Navarra. Lo que han dejado claro es que, a pesar de que se han dado errores en la gestión, defienden su modelo. Que tenemos que trabajar en normalizar algunas actuaciones, que hay comunidades autónomas que de verdad han gastado más de lo que debían porque tenían competencias para ello, que haya comunidades autónomas que no han utilizado bien la propia autonomía, bueno, pues es posible con hechos como esto, pero no por ello tenemos que cuestionar el modelo de las autonomías que nos da nuestra Constitución del 78. El Partido Popular está utilizando la crisis económica para atacar el estado de las autonomías y para volver hacia un modelo centralista superado hace ya más de 30 años. Cervera tendrá que aclarar si prefiere traicionar a Navarra por hacer seguidismo político del señor Aznar. Y la señora Barcina tendrá que decir también si va a pactar con el Partido Popular, un partido que apuesta por la desaparición de Navarra como comunidad foral. Bueno, pues precisamente la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, Barcina ha hablado esta mañana sobre la sentencia que condena al ayuntamiento a indemnizar a un policía municipal que sufrió MUBIN y ha asegurado que cuando se produce un hecho que no es correcto tiene que actuar la justicia en relación con los que han cometido ese acto y no con el ayuntamiento. La sentencia hace referencia a unos hechos y esos hechos son entre personas lo que tiene que valorar la justicia, pero no el ayuntamiento, eso es lo que consideramos. Entonces cuando hay un acto que no es correcto tiene que actuar la justicia en relación con los que han cometido ese acto, pero no contra la institución del ayuntamiento, como dijo ayer la concejala. La alcaldesa de Cabanillas ha remitido contra su propio partido y ha asegurado que el actual PSN ha perdido el norte y que la Comisión Ejecutiva Regional se ha saltado los estatutos. La primera edil también ha apuntado que en estos últimos años no ha tenido ningún tipo de contacto con su secretario general, Roberto Jiménez. Ana María Rodríguez además está molesta porque se han desechado la candidatura que ella había preparado para sucederle, ya que no se presentará una nueva reelección. Cree que esta actitud puede deberse a que el PSN de Cabanillas apoyó la candidatura de Amanda Acedo cuando le disputó la secretaría general a Roberto Jiménez en 2008. Parece que está perdiendo el norte con el proyecto socialista, ¿no? Que tanto hemos trabajado durante tantos años muchas personas y no me parece lógico que en poco tiempo se cargue ese proyecto socialista. Si nos fijamos en los pueblos en los que están pasando las cosas, las mismas cosas que en Cabanillas, parece darse el mismo tema en todas, ¿no? Que nos están haciendo pagar un poco el tributo de aquel apoyo a Amanda Acedo. La relación, podría decirte que no ha existido tal relación, porque yo con mi secretario general no he tenido nunca una conversación. Yo personalmente, y soy una alcaldesa en el gobierno de un municipio. La cancillera Angela Merkel se reúne mañana con el presidente del gobierno para presentarle la posibilidad de que mano de obra cualificada de España pueda trabajar en Alemania, preferentemente ingenieros. Hemos hablado con estudiantes de ingeniería para ver cómo valoran ellos esta noticia y si estarían dispuestos a trabajar en este país. Los estudiantes de ingeniería han recibido con agrado la noticia de que la cancillera alemana Angela Merkel necesita ingenieros para cubrir las necesidades de empleo que tiene este país europeo. Muchos confiesan que no les importaría trabajar en Alemania y si lo hacen sería para conseguir mejoras en las condiciones laborales y añadir así una experiencia europea a su currículo. Veo que es una buena oportunidad para todos los estudiantes, ¿no? Salir a un país extranjero a tener otra experiencia de trabajo y veo que tendrías que aprender el idioma, que sería una parte fundamental. Lo veo como una oportunidad muy buena para las personas que estamos acabando ingeniería ahora y así. Entonces, si llegase el momento, entonces sería cuando decidiría si tuviese trabajo aquí, si no tuviese. Uno de los requisitos es saber alemán, una condición que no supone gran esfuerzo para los ingenieros si a cambio tienen un puesto de trabajo. Hay que aprender. Además, en el mundo de la ingeniería, el alemán es muy importante y en Navarra lo vemos con la planta de Volkswagen, ¿no? Pues si fuese necesario para ir al país, pues tendrías que aprender alemán, ¿no? Para poder ahí desarrollar tu labor y poder estar en la empresa para realizar tu trabajo. Eso sí, muchos de los estudiantes que confiesan que se irían a trabajar a Alemania reconocen que no se ven toda la vida viviendo en este país y que seguramente volverían al cabo de unos años. Aunque también hay quien dice que esta decisión la decidirá el tiempo. Nunca se sabe, ¿no? Pero sí es una opción que hay un buen nivel de vida allá y, no sé, es uno de los países que estaría bien. Yo creo que eso lo vería cuando estuviese allí, dependiendo si estoy muy a gusto, si el trabajo que hago me gusta, pero en principio me gustaría volver. Tal y como está la situación laboral actualmente en España, que Alemania solicite ingenieros es una buena noticia. Así existe para ellos una nueva puerta abierta al mercado laboral. Precisamente el reclamo alemán de jóvenes españoles cualificados en paro hace intuir que a partir de ahora la demanda educativa para aprender el idioma aumente considerablemente. No obstante, Navarra es una comunidad en la que la enseñanza del alemán ha gozado de un alto número de alumnado. El anuncio alemán requiriendo a jóvenes españoles cualificados en paro hace intuir que el interés por aprender esa lengua vaya a aumentar considerablemente. Hasta ahora no era el idioma aprender como segunda lengua, pero la necesidad de trabajo puede cambiar algunas cosas. Pues me puede imaginar que, tal como está el mercado laboral, una oferta de trabajo en trabajos especializados animará a la gente a estudiar. Y también en previsión para el futuro animará también a muchos padres a matricular a sus hijos en alemán en enseñanza secundaria. Seguramente no estaremos desbordados, pero se notará. A pesar de no haber sido tradicionalmente una lengua tan elegida como el inglés, por ejemplo, sí que se puede decir que Navarra ha gozado de un número amplio de alumnos. Pero sí, es una lengua que siempre ha tenido un público relativamente grande. Navarra ha sido una comunidad en la que el interés por aprender alemán despertó hace dos décadas, en los 90. Posteriormente se produjo un descenso en las matriculaciones, aunque con la crisis económica en los dos últimos años se ha vuelto a notar un repunte en las matrículas. También hay que destacar que la economía marca el interés por las lenguas, ya que en los últimos años la tónica ha sido el auge de demanda para aprender lenguas de economías emergentes. El Gobierno de Navarra promueve una campaña informativa bajo el lema La educación es futuro y que tiene por objeto dar a conocer la oferta educativa de la comunidad foral. La iniciativa se desarrollará coincidiendo con el periodo de preinscripción para el próximo curso 2011-2012. Los plazos de prematriculación para el curso que viene son del 7 al 14 de febrero para los niveles de infantil y primaria y del 1 al 15 de marzo para la educación secundaria obligatoria, bachiller y formación profesional. Esta labor informativa se va a desarrollar en los propios centros educativos, los medios de comunicación social y la web www.centroseducativos.navarra.es que permite a través de un localizador conocer la oferta educativa y la ubicación del centro seleccionado, entre otras muchas opciones. El Departamento de Educación viene realizando a lo largo ya de los últimos años una campaña en todos los centros públicos de nuestra comunidad, en todas las etapas y niveles y también, como no, en los medios de comunicación para informar a las propias familias y a la comunidad educativa en general de este proceso de preinscripción. En dicha campaña se muestran algunos motivos para elegir la escolarización de los niños y de las niñas en la enseñanza pública, como por ejemplo la enseñanza de idiomas y también en el uso de las nuevas tecnologías. El abandono escolar está pasando factura y es que España tiene una tasa del 31% de abandono escolar prematuro. En Navarra nos encontramos en una situación mejor, con un 19%. No obstante, comparándola con Europa, la tasa se sitúa en un 14%. España sigue a la cola en cuanto a abandono escolar prematuro, lo que es lo mismo una tasa del 31% dentro de la franja entre 18 y 24 años, después de haber cursado los estudios obligatorios. Navarra, sin embargo, es una de las autonomías donde el porcentaje es inferior, un 19%. Desde la perspectiva de la comunidad foral tenemos unas cifras mejores, pero no por ello no son preocupantes. Los datos de Navarra rondarían entre el 17 y el 24, en torno al 19% de media. Desde el Departamento de Educación se incide que desde hace unos años se está intentando potenciar más los estudios de mayor cualificación, como la formación profesional, para descender estos malos datos. La solución no es fácil. En primer lugar, a garantizar que el alumnado termine la etapa obligatoria, la mayor parte de ellos, el 100% con éxito. Un dato importante es el incremento sustancial de matrícula en la formación profesional en estos últimos años en Navarra. Dato que es alentador en el sentido de que cada vez más, yo creo que la sociedad Navarra ha entendido que su cualificación profesional y su futuro pasa por incrementar los años de formación. España no está sola dentro de esta escala negativa, ya que países como Portugal o Malta siguen la misma estela, con un porcentaje de abandono escolar prematuro de un 36 y un 31%. El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en uso las instalaciones deportivas de la Rochapea reformadas y ampliadas, con dos vestuarios para el campo de fútbol y por las que cada año pasan 260.000 personas. Gracias a la intervención municipal, que ha supuesto una inversión de algo más de un millón de euros, sus 5.000 usuarios semanales podrán disfrutar de la reforma de vestuarios y aseos del edificio, del cambio de las carpinterías y de la sustitución en las antiguas cubiertas del edificio. Además, en esta intervención se han adecuado las instalaciones a la normativa aplicable reformando la sala de calderas y se ha instalado la nueva iluminación en los cinco frontones. Una obra que nos ha costado un poquito más de un millón de euros y que va dentro del plan que estamos haciendo en Pamplona de ir renovando todas las instalaciones deportivas, los polideportivos. Ya hemos actuado en cuatro y nos quedan tres en ese plan que hemos hecho de conservar también las instalaciones deportivas que tenemos en los diferentes barrios de Pamplona. En la tercera sesión del juicio por el denominado crimen de Cordovilla han declarado hoy varios policías forales que han investigado el caso. Uno de ellos ha afirmado que Yamiler Giraldo no tuvo escapatoria. Yamiler Giraldo no tuvo escapatoria por el lugar en el que fue abordada por su asesino. Los disparos se produjeron en una entrada peatonal en forma de U, por lo que la mujer no habría podido escapar. Así lo ha explicado el policía instructor del atestado en el juicio que se sigue en el Palacio de Justicia por este asesinato relacionado con un caso de ajuste de cuentas por prostitución y abusos sexuales. El agente ha explicado que el lugar en el que se produjeron los hechos era una zona en obras, sin cámaras y con pocos vecinos, lo que llevó a la policía a pensar que era un crimen premeditado. El policía instructor ha apuntado también que Yamiler Giraldo habría visto al asesino y habría imaginado lo que le iba a pasar. Por otra parte, un agente de la brigada de policía científica ha relatado que en la inspección ocular se recogieron nueve casquillos y Yamiler Giraldo presentaba seis heridas de bala, dos de ellas en la cabeza. Esta mañana se ha inaugurado el centro de menores de Ilundain, que cuenta con 20 plazas y que servirá para el cumplimiento de medidas judiciales de internamiento. El centro va a servir para el cumplimiento de medidas judiciales de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y para medidas de fin de semana. Anualmente en Navarra los juzgados de menores dictaminan entre 20 y 30 internamientos. Una serie de regímenes que van a poder dar cobertura a lo que establece la ley orgánica que regula los delitos de los menores. En él se va a trabajar con los menores mediante la intervención de profesionales, terapeutas, psicólogos o educadores, con ciertas medidas de contención y seguridad según los casos y su necesidad, con el objetivo de reconducir conductas. Y este centro puede ser una oportunidad para reinsertarlos, una oportunidad de formación también para enfrentarse a ese mundo laboral con habilidades sociales. El centro cuenta con 20 plazas para acoger a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años y el presupuesto total ha sido de 6,32 millones de euros. Una inversión de más de 6 millones de euros que va a duplicar también la capacidad en el tratamiento, en la formación y en la educación de estas personas que en un momento determinado estuvieron al margen de la ley. Se trata de un edificio formado por sótano, planta baja y primera planta que cuenta con tres bloques diferenciados, un edificio administrativo y dos bloques más para el internamiento de los menores. Entre otras dependencias, contará con aula y taller de hostelería y gimnasio. Una comunidad de vecinos de Barañeín está en pie de guerra contra el ayuntamiento. Aseguran que llevan 25 años pagando el agua de siete bajeras que pertenecen al consistorio y se sienten solos ante la limpieza de jardines y patios interiores. La comunidad de vecinos Parque Belagua de Barañeín se sienten apartados del resto y engañados por el ayuntamiento. Afirman que el consistorio no se preocupa por el cuidado y limpieza de los jardines y patios interiores de la comunidad y además les culpan de haber estado aprovechándose de su factura del agua cobrándoles lo correspondiente a siete bajeras del ayuntamiento. Aquí perros de toda índole, de tamaño, de razas, sueltos, no hay un policía, balones en las casas, en las fachadas hechas una porquería, aquí no entra nadie, nadie. Y encima no te lo limpian, claro que aunque lo limpien, un poco difícil mantenerlo limpio con lo que aquí tenemos. Viendo ciertas irregularidades, yo y sospechando ciertas cosas, pues he dado unos cuantos pasos hasta que me he enterado que el ayuntamiento tiene aquí siete bajeras a las que les estamos pagando el agua durante veintipico de años. El ayuntamiento reconoce que hubo un fallo en la contabilidad, pero que está subsanado. En cuanto a la limpieza de los jardines, el consistorio asegura que no es de su competencia. Los jardines interiores que son propiedad de la comunidad y a día de hoy los que tienen que mantener esos jardines interiores es la propia comunidad. Vamos a decirlo, ha habido parte de negligencia por parte del ayuntamiento, pero también ha habido parte de negligencia de los vecinos que no han sabido pasar antes las cuotas. Una polémica que seguro se alarga en el tiempo. Y de unos vecinos en pie de guerra a otros que con tristeza tenían que ver ayer cómo eran derribadas sus casas. Eran los vecinos del barrio de la Merced en Estella. Caras de expectación y tristeza entre los vecinos del barrio de la Merced de Estella mientras las palas comenzaban con la demolición del primer bloque. Se inicia así la segunda fase de un plan sociourbanístico que comenzó en 2001 y que vela por la integración y bienestar de los vecinos. Es un proyecto que se ha hecho de forma pausada pero de forma intensa. Al final son muchas personas las que se han conseguido reubicar en otros edificios que van a vivir con mejor calidad de vida, que yo creo que es el objetivo que se perseguía. Uno de los objetivos de este plan sociourbanístico era acercar el barrio, un barrio que había estado y estaba degradado socialmente, acercarlo un poquito a Estella, que no fuera un extra radio. Y yo creo que eso es uno de los objetivos que se ha conseguido. Caen los muros de unas viviendas viejas y deshabitadas pero que detrás esconden historias de una vida. Los vecinos lo miran con alegría, tristeza y sobre todo con esperanza de que esta demolición traiga mejoras. Vamos a tener más espacio, más espacio. Si luego este mismo bloque tenía una raja por dentro estaba muy mal. Ya le tuvieron que hacer por debajo hace años ya una inyección porque cedió el terreno. Pero que de mejoras nada, que lo único que van a hacer va a ser sacarlos a todos, poco a poco. O sea que nada, todo lo que hemos vivido aquí desde eso, han crecido mis hijos y todo, luego nada. Aquí se va a quedar todo. Yo llevo siete años viviendo, no tengo ningún problema, pero veo que sí, que es positivo y que empiecen pues me parece muy bien todo esto. Este lo tiran porque está mal, pero no van a arreglar nada si no tiran todos. Mejoras aquí en este barrio hace que no se ha hecho. Yo tengo 30 años y desde que se recogieron las aguas fluviales esto nos ha vuelto a tocar nunca más. Este solo ha sido el punto de salida de una actuación que continuará con la demolición de los bloques siguientes. Hoy es 2 de febrero y como seguro sabrán subimos un peldaño más en la escalera de San Fermín. Hemos salido a la calle para ver si la gente se acordaba y si lo celebra de alguna forma especial. ¿Sabe qué se celebra en este día? Ah, esto de los roscos, ¿no? ¿O no? ¿Qué día es hoy? Sí, la de las candelas. La purísima, ¿no? La purísima, sí, la purísima. Ah, sí, 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 una de enero desde febrero. Joder, ¿quién está pensando en San Fermín con este frío? Parece que a algunos se le olvida que hoy es 2 de febrero, segundo peldaño en la escalera de San Fermín. Muchos por lo visto sí se acuerdan, tampoco tienen muchas ganas de celebrarlo. Ya sé que hace muchas sociedades que hacen 1 de enero, el 2 de febrero, el 3 de marzo y tal, pero no, no. Solo celebra yo hace años, pero hace un par de años o tres, ¿eh? Ahora nada. Cuando era algo más joven. Una festividad que coge a muchos por sorpresa, pero que no dudan en celebrarlo en el próximo peldaño, el 3 de marzo. ¿De dónde eres? Desde ya. ¿Dónde vas ahora en práctica, has sabido? Pues ahora que lo sé, pues igual sí. Próximo mes. Pues sí. El 3 lo celebraré hoy, ¿eh? Ya en San Fermín ya celebraremos lo que haya que celebrar, pero si ya empezamos el 1 de enero o 2 de febrero, al día 7 llegamos muertos. Faltan 5 meses para que estalle el chupinazo de San Fermín, aunque algunos ya viven en el ambiente sanferminero. ¡Corre San Fermín! Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. La tempestad ha sobrevolado esta mañana sobre Tajonar. Pandiani ha cargado muy duramente contra Ronaldo, con el que tuvo un enfrentamiento el domingo. Cree que a él y a su equipo no le beneficia en nada su actitud chulesca. Pandiani y Ronaldo tuvieron un encontronazo camino de los vestuarios en el partido del domingo. El uruguayo ha admitido que en el enfrentamiento entre ambos se pudo hablar de dinero y de títulos, como ha circulado por internet, y a partir de ahí se ha despachado con ganas. Creo que futbolista es un fenómeno, pero le falla un poquito, igual le falta algún tornillo para hacer las cosas que hace. A esa es la persona que hay que sancionar, esa es la que genera todos los problemas cada fin de semana, con sus gestos, con su forma de actuar, chulesca. Y bueno, después pasó lo que pasó y en el túnel algo más también, pero bueno, queda en el campo, ya está. Lo único que tiene que mirar al mejor del mundo nada más para ver si recorta y encuadra y aprende alguna cosita más de ese tema. Lo paga el Madrid, no el futbolista en concreto, sino lo paga el Madrid, estas tonterías de algunos futbolistas, ¿no? El Barcelona no pasa eso, capaz que vas a cualquier campo, el Barcelona le terminan aplaudiendo. En la actualidad del equipo, los iraníes y Monreal se entrenan a igual ritmo que sus compañeros, por lo que podrían reaparecer ante el Mallorca el próximo sábado. Transmitir el osasunismo en 10 colegios de Pamplona es el principal objetivo de Aula Rojilla. Un proyecto que nació coincidiendo con el décimo aniversario de la Fundación Osasuna y que comenzó en octubre de 2010 y se extenderá hasta el mes de mayo. Este mediodía le ha tocado el turno a los jugadores Pandiani y Coro, que han hablado sobre los valores del fútbol en la Casa de Cultura de Noain, ante la mirada atenta de muchos niños. No debería sufrir esta tarde el Ixaco Reino de Navarra para ganar su partido de Liga. Juega contra el Rocasa, que ocupa una de las últimas plazas de la Liga. En cambio, las amarillas son líderes destacadas, con 14 victorias en otros tantos partidos. Las de Ambros deberán cumplir con el expediente antes de ponerse a pensar en el regreso a Europa del próximo viernes. El equipo viajará directamente a Eslovenia sin pasar por Estella. El calendario de 2011 en el circuito de Navarra incluye la disputa de la Copa Open, que pretende fomentar la competición del motor entre los pilotos amateurs locales. Habrá multitud de pruebas y disciplinas, tanto de automovilismo como de motociclismo. La Copa Open Circuito de Navarra nace como un campeonato anual dirigido a pilotos navarros, pero también de las comunidades limítrofes o incluso del extranjero. Las carreras permitirán a numerosos aficionados iniciarse en la competición en un gran circuito, y para ello necesitarán máquinas perfectamente preparadas. Tenemos que trabajar mucho en asesorar a todo aquel que quiera empezar a correr y que tiene hasta el 3 de abril para preparar un vehículo, para saber qué tipo de casco tiene que comprar, cómo tiene que adaptar las barras de seguridad al coche. La Copa Open de Automovilismo se celebrará los días 3 de abril, 19 de junio y 30 de octubre. Las carreras de motos serán el 28 de mayo, el 4 de septiembre y el 22 de octubre. Los federados de motociclismo y automovilismo navarros y socios del club del circuito tendrán precios especiales. Lo que estamos creando es un sistema bastante lógico, donde cuando hay un día de una competición de la Copa Open, el día anterior se organiza un día del club para que los mismos socios tengan tendencia a participar. Uno de los objetivos de esta competición es que los más jóvenes se acerquen al mundo del motor y se cree una cantera que en el futuro también dé sus frutos. Y fíjense en el siguiente coche porque seguramente causará furor. Les hablamos del nuevo CLS de Mercedes-Benz que hoy ha sido presentado a los medios de comunicación que consta de cuatro puertas y con innovadores sistemas de seguridad que hacen más segura la conducción deportiva. Cuenta con las tecnologías más recientes para obtener una conducción relajada, así como el sistema Blue Efficiency que mejora la capacidad medioambiental del vehículo. Tiene los más altos niveles tanto de confort como de seguridad. Hemos conseguido unas líneas muy deportivas que va a gustar a todo tipo de cliente. Tenemos innovaciones técnicas como es el sistema de alumbrado LED que nos va a hacer que tengamos la mayor iluminación, lo más aproximado al tema, a la luz diurna. Después de conocer ese fantástico coche, conocemos ahora las previsiones meteorológicas. Nuboso o muy nuboso en el Cantábrico Oriental con alguna precipitación débil. Intervalos nubosos en el resto del Cantábrico, Alto Ebro, áreas de los sistemas centrales, Ibérico y Pirineo Occidental. Poco nuboso, despejado en el resto de la península y en Ceuta. En Canarias, intervalos nubosos más abundantes en el norte de las islas de mayor relieve donde es probable alguna lluvia débil. En Navarra, en la zona norte y noreste, muy nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil de nieve entre 1.300 y 1.500 metros. En el este y sur, algo de nubosidad hacia el norte y oeste de la zona, con algunos claros cuanto más al este y sur. En la zona oeste y centro, predominio de las nubes sin descartar alguna precipitación débil más probable hacia el norte de la zona que serían de nieve en las cumbres. Las temperaturas en ligero o moderado ascenso. Los vientos del norte moderados. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Con la información meteorológica, nos marchamos. Recuerden más información a partir de las ocho y media con Silvia Lorente. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.